El ayuntamiento de Zapopan busca blindar el Cerro del Tepopote, por ello el alcalde Pablo Lemos Navarro solicitó a legisladores de Movimiento Ciudadano del Congreso de Jalisco presentar una iniciativa para considerar la zona como área natural protegida. Además dijo que durante su administración modificarán el uso de suelo para que el Cerro del Tepopote sea área forestal. Vamos a blindar el hecho primero de que el Cerro del Tepopote sea considerado una zona de recuperación, una zona de amortiguamiento adicionalmente para el bosque de la primavera, pero también vamos a ayudarnos en mucho para evitar el crecimiento desordenado en el propio municipio que se venía dando durante los últimos años. Es decir, tenemos que pensar en redensificar y evitar ya más desarrollos que vayan en contra de esta política pública. Con relación a la propuesta de aplicar una veda inmobiliaria a la zona de Tepopote para evitar construcciones en las próximas dos décadas, Pablo Lemos indicó que solicitó el apoyo al gobierno federal a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Parchiano Alamán, quien dio su apoyo. El presidente municipal, por otra parte, adelantó que de acuerdo a las investigaciones realizadas en campo, se detectó la presencia de un par de neumáticos, por lo que el incendio del domingo pasado, concluye, pudo haber sido ocasionado por personas con intereses inmobiliarios. Encontramos dos llantas que en el interior fueron rellenadas con estopa mojada de gasolina y fueron dejadas en dos partes muy secas, muy áridas del Cerro del Tepopote. Fue así como inició este incendio, que se propagó por los fuertes vientos que hubo el domingo pasado. Ante esta situación sostuvo que presentaran una denuncia penal. Entonces vamos a presentar una denuncia penal también contra quien resulte responsable por los daños ocasionados ahí en el Cerro del Tepopote. El alcalde Pablo Lemus calificó como grave que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco haya comprado una reserva territorial, textualmente dijo, para tratar de especular con el precio de la tierra en el Cerro del Tepopote. Señal informativa, Isaura López, Villalobos, con imágenes de Juan Luis Hernández.